Pero bueno, volviendo a ese sentido de la posesión, el mejor de los matrimonios es una amistad profunda, os lo aseguro. Ese es el mejor de los matrimonios. Y mi pregunta es, tú a un amigo profundo tuyo o amiga profunda tuya, llega un día y te dice, oye, me encontré con este chico y lo bien que me lo pasé, o al revés, me encontré con esta chica y lo bien... ¿Tú te enfadas o te alegras por él? Te alegras, ¿no? Te alegras por él, exactamente. Entonces, ¿eh? Entonces, te tienes que plantear y decir, ¿y por qué? ¿Y por qué me estoy planteando esto? Es decir, tienes que ser capaz de cuestionarte todo lo que piensas. Si te está produciendo una emoción estresante. Porque la emoción estresante, es decir, y la emoción estresante es contractiva, es decir, sabes que es estresante porque aprietan los dientes, porque cogen la mano, porque te contraes, se te encierra el estómago. Si la emoción es estresante, es como la alarma que está diciendo, oye, lo que estás pensando no te va a traer ningún bien. Es la manera de decirte, huye de ese toro. Lo que pasa es que no es un toro, fuera, es un toro dentro. Y entonces, aprender a escaparte de ese toro dentro, es lo que vamos a aprender con lo que es la gestión de los pensamientos un día cualquiera. Que es con lo que vamos a empezar, que convenía tener una idea general, o sea, de cómo funciona la mente. Se puede ir en mucho detalle. Y os voy a poner en la plataforma vídeos de neurobiólogos y gente científica contando esto desde el punto de vista de las mismas cosas, realmente, desde el punto de vista científico, etc. Bien, entonces, ¿qué pasa con los pensamientos en un día normal? Bueno, si recordáis, el primer día os comenté los cuatro tipos de pensamientos que hay. el contemplativo, el creativo, el meditativo. El pensamiento creativo, el pensamiento contemplativo y el acto de meditar no producen ningún problema, no hay que hacer nada, porque hay esto cuando la mente está bien. Donde está el problema es en el rumiar de la mente. Entonces, en el piqui piqui de la mente, ¿no? Ese permanente piqui piqui de la mente. Entonces, los pensamientos los podemos considerar como si fuera una cuenta corriente. Un pensamiento positivo que produce una respuesta expansiva, una emoción expansiva, y eso lo notas porque el cuerpo se relaja, se expande, ¿eh? Tienes un pensamiento positivo y lo notas en el pecho, lo puedes notar en muchas partes. Entonces, los pensamientos positivos es como meter dinero en el banco. Los pensamientos negativos, que son los que te contraen, los que te estresan, es como sacar dinero del banco. Entonces, tú vas, mete dinero, saca, 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 saca dinero, mete dinero, saca, 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 saca dinero, mete dinero, saca, 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 saca dinero, ¿eh? Y cuando llegas a por la noche, estás en números rojos y entonces te encuentras mal, pues como cuando tienes la cuenta en números rojos, llegas apretado, te sientes horroroso. Entonces, con los pensamientos hay que estar atento para equilibrar pensamientos negativos con pensamientos positivos. Tú tienes que aprender a equilibrar el día. Tienes que equilibrar pensamientos negativos con pensamientos positivos. Es como la vida de Brian, de Monty Python, look for the bright side of life, ¿no? Tú estás crucificado. Dan, dan, dirana, dan, dirana, 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 turo, 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 turo. Sí, que además de ver el sentido del humor de las cosas, quiere decir que todo tiene un lado positivo, look for the bright side of life. Todo tiene un lado positivo. Lo sabemos por experiencia. ¿Quién no tiene aquí, decirme, quién no tiene aquí la experiencia de algo que le pasó en su vida, que en su momento lo vio fatal y lo vivió como negativo, pero a día de hoy, mirando para atrás, no solo te ríes, sino que te das cuenta de lo bien que te vino. ¿Quién no tiene esa experiencia? Todo el mundo la tiene. ¿Sí o no? Todo el mundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en ese momento no estabas viendo el bright side of things, pero lo tenía. Simplemente no lo estabas viendo. Todos, siempre hay un bright side of things. Yo qué sé, estás en... Ese día te informan de que en el ERE, la empresa va a hacer un ERE, y que está fuera a final de mes. Y entonces, tú te quedas contraído, no voy a encontrar trabajo y tal, y llevas un minuto pensando en esos términos. Te das cuenta, y entonces dices, ¿cuál es el lado positivo de esto? El lado positivo puede ser, de todas maneras, no me gustaba nada este trabajo, y ahora voy a tener el paro, y además hemos acordado con los sindicatos que nos dan esta indemnización, con lo cual, oye, llevo cinco años sin darme unas vacaciones, me puedo dar unas vacaciones, y entonces lo que haces es, simplemente miras cuál es el lado positivo de eso negativo. A veces nos cuesta mucho ver el lado positivo, porque estamos tan apegados a una situación que nos cuesta ver el lado positivo. Pues si te cuesta ver el lado positivo, intenta o pensar otra cosa, o te pones a repetir el EIN CRIM MENTALMENTE, porque para pensar negativamente, casi mejor ponerte a decir EIN CRIM MENTALMENTE, EIN CRIM MENTALMENTE, porque así por lo menos tienes a la mente entretenida. Es decir, que el secreto es, darte cuenta de cuando estás teniendo pensamientos negativos, de darles la vuelta, para convertirlos en un pensamiento positivo, a base de cuestionar los pensamientos que te están produciendo el estrés, porque en este ejemplo del ERE, el pensamiento que te está produciendo el estrés es, jamás encontraré otro trabajo. Joder, lo primero que tienes que preguntar, y eso es verdad, claro, eso, eso, ¿cómo que jamás encontrarás otro trabajo? Pues a lo mejor encuentras uno mejor. ¿No? Es decir, que tienes, tienes que ser capaz de cuestionar, cuando tú tienes un sentimiento negativo, tienes que cuestionar lo que te estás creyendo, y al cuestionarle, buscarle el pensamiento positivo que lo puede sustituir. De tal manera, que tú vas equilibrando pensamientos negativos con pensamientos positivos, y pensamientos negativos con pensamientos positivos, de tal manera de que al menos llegues saldo cero, es decir, equilibrados, o a ser posible con un poquito de saldo positivo. Esto aplica al pensamiento verbalizado, que es la comunicación. Tú, por ejemplo, le has dado, aquí muchos estáis casados, ¿no? Tú le has dado una mala palabra a tu marido esta mañana, te levantaste un poco torcida y le soltaste una. Pues asegúrate de que antes de que acabe el día, le sueltas dos buenas palabras, y entonces tienes una a tu favor. Es así de fácil. Si tú te ocupas de equilibrar el día, que es lo único que puedes hacer, el resto mañana se cuida de sí mismo. Entonces tú equilibras el día, y lo tienes que equilibrar en los pensamientos, y en la comunicación, que es una forma de pensamiento. Entraremos en profundidad en las técnicas de comunicación no violenta, de Rosenberg, y otras cosas que vamos a aprender. Pero, digamos, la regla básica es esta. Entonces, cuando hacemos algo mal, algo mal que consideramos mal... No, 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 por ejemplo... ¿No? O gritar... Por ejemplo, tú le das un grito a tu hijo, para no poner al marido. Le das un grito a tu hijo. Te das cuenta que al darle ese grito, no solo te has contraído tú, sino que se ha contraído él. Y bueno, en ese momento, además, como estás bien enfadada con tu hijo, no te sale. Pero como tú eres consciente de que quieres equilibrar el día, vas a la cocina, te haces dos respiraciones, pum, pum, y dices, ah, mira, le voy a poner una fanta. Y entonces le llevas una fanta al niño y dices, toma hijo, una fanta, venga, no tal, tal. Y entonces le das una buena palabra. Y al rato le das otra buena, y entonces ya vas una a tu favor. Pero si es por ejemplo... Que no desayuna, que no desayuna, que no desayuna. A ver, algo que yo veo que es que está haciendo mal. No le puedo reforzar con positivo luego, ¿no? Vamos a ver, no. Ahí lo primero que tienes que hacer es preguntarte si está haciendo algo mal. Exacto, eso es. No sé si os comenté el otro día de este experimento que se hizo de alimentación consciente, de Mindful Eating. Pusieron a un grupo, o sea, el experimento es un grupo de madres concienciadas con la dieta de los hijos. Lo que tienen que comer, que leen los libros, estudian todo. Concienciadas, tienen que tener tanto de... Madres concienciadas. Dando de comer a hijos. Un grupo. Creo que eran grupos de 25, 30. Y luego otro grupo de niños que no sabía ninguna madre. Que simplemente comer, cenar, todas esas cosas, les ponían en una mesa de todo. Y que comieran lo que les diera la mano. Entonces, claro, las madres concienciadas alimentaban a los niños con todo lo que ponen los libros. Y los niños que iban por ellos mismos, pues de repente se acercaban, cogían un botón de naranja, volvían, jugaban a no sé qué, y luego cogían una galleta, lo que les iba apeteciendo. Pero los científicos iban tomando nota. ¿Eh? ¿Quiénes de los dos grupos con diferencia... hizo la alimentación más completa? Esto es de aquí. Entonces, pues si no quieres desayunar, que no desayunen, joder. No, porque luego no tienes energía. Pero los de alumnos. Hacen algo mal. Hacen algo mal y te enfadan. O hablando. No lo puedo compensar con dos cosas positivas si lo que ha hecho es mal. Pero eso reconoce siempre lo que hace bien. Cuando tienes que rendir, te va a escuchar más. Claro. Por ejemplo, tú regañas a un alumno. Aquí estamos hablando de algo que produce estrés. No algo que es coger a un alumno y razonarle, argumentarle, explicarle, algo. Es decir, de una forma lógica, que ahí no hay emociones. Es decir, distinguamos logos, cuya expresión máxima son las matemáticas, y las matemáticas son frías. Quiero decir, todos ellos son cuatro. No, no hay emociones. Entonces, logos es no emocional. Entonces, una cosa es logos, y explicar a alguien de una forma razonada y racional algo y otras cosas es cuando hay una emoción asociada. Es decir, cuando a ti ese niño te pone de los nervios y le pegas un grito y te estresas tú y se estresa él, entonces sí. Entonces compensas. Porque una cosa es la lógica, pero eso no produce estrés. Y otra cosa es el estrés. Pero eso te produce estrés a ti, le produce estrés a él. Y además en el acto de darle una buena palabra y otra buena palabra, tú también te expandes y tú también llevas la cuenta bien. Y él se queda con un buen recuerdo tuyo ese día, en vez de con un mal recuerdo tuyo ese día. Y eso aplica a tus alumnos, a tu marido, a tus amigos, a todo. Es decir, equilíbralo en el día. No esperes a mañana. Porque tienes que equilibrarlo en el día. Lo ideal es equilibrarlo en el día. Si aprendes a vivir tu día equilibradamente, ya está. Bien. ¿Se puede equilibrar al revés también? O sea, si hay una comunicación negativa, lo difícil compensar con una positiva. Si sabes que tienes que tener una conversación difícil y negativa, empiezas con algo positivo por la mañana. Bueno, pues sí. ¿Qué quiero decir? No, hombre, pero vamos a ver. Aquí, aquí vuelvo al ejemplo de logos. No, vuelvo al ejemplo... Vuelvo al ejemplo de logos. Vuelvo al ejemplo de logos. Es decir, si lo que estamos hablando es de argumentar algo con la razón, ¿eh? Entonces, ahí no aplica la emoción, por lo tanto, huelga. Es decir, ahí no hay ni positivo ni negativo. Es pura razón. Pura argumentación lógica, ¿eh? Oye, si no coges el autobús del al menos diez, vas a llegar todos los días tarde al colegio. Por lo tanto, como no puedes llegar tarde al colegio, tienes que coger... Ahí no hay emoción. Ahí es una cosa lógica, sencilla, estructurada. Pero no puedes controlar las emociones de los demás. Bien, entonces... Si yo pronostico, por ejemplo, que viene más tarde una conversación fuerte de otra persona, aunque yo tengo todo bajo control, a lo mejor conviene empezar el día con una sonrisa que todo bien positivo, ¿sí? Para suavizar un poco lo que vendrá después. Bueno, tú... Bueno, sí, podrías. Realmente yo de lo que estoy hablando es de compensar... ¿Tú dices qué? Yo realmente... La persona que te ponga cariñoso con tu niño, no me va a decir no me va a caer... Yo no estoy hablando exactamente de estrategia ante una situación con alguien. Yo estoy hablando realmente de equilibrar tus pensamientos negativos con pensamientos positivos que incluye la comunicación. Incluye la comunicación y estoy hablando de que todos en un momento perdemos los nervios y soltamos una mala palabra, por ejemplo, y entonces, pues en vez de dejarle al otro con la mala palabra, te das cuenta y te aseguras de que antes de que acabe el día le sueltas dos buenas palabras. No hace falta pedir perdón, simplemente darte cuenta tú y soltar dos buenas palabras. Eso es... Generar el objeto positivo en tu persona y en el otro. Es decir, equilibrar lo negativo con positivo. Y luego, ¿cuáles son las características de decirme? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con la mente del piqui-piqui? Hay... Es decir, la mente del piqui-piqui no es nuestra mente sabia ni nada, es el piqui-piqui mental. Y entonces, si os fijáis, lo que hacemos es una de las siguientes cosas. Juicios rápidos. Los juicios rápidos son, por ejemplo, tú estás en tu casa, llega tu marido a la cocina, tú estás en la cocina, y no sé, le ves a lo mejor con los pantalones, uno caído, un poco caído, o lo que sea, y tu mente piensa, ya está el guarro este como siempre, tocándomelo en no sé qué, ¿no? Tu mente lo piensa, no dices nada, simplemente lo piensas. Pero no dices ni nada. Y luego sales por la puerta, te encuentras con el portero, y tu mente piensa, ¡qué arrojante es esto! Lo piensas, ¡qué arrojante! Te metes en el coche, estás conduciendo, te aparece uno con un coche así un poco más grande, que se mete un poquito de más, y tu mente piensa, el imbécil ese que se habrá creído con el coche que lleva en no sé qué. Y entonces, empiezas a leer a un imbécil, a otro imbécil, a un arrogante, a un sucio, a un guarro, a un ignorante, y cuando termina el día, lo único que hay visto son... Entonces, eso lo hacemos mucho, lo hacemos mucho. Empezamos a juzgar, y así, no decimos ni mu, pero lo pensamos. Y sale suelo. Entonces, ¿qué es lo que haces con eso? Con eso tienes que actuar, porque eso mina. Mina y además te hace ver una realidad que no es real. Simplemente estás proyectando. Bueno, pues cada vez que vuestra mente... Y esto, el lunes terminaremos de mirar todas las prácticas de los pensamientos, hoy no vamos a terminar, pero esta empezar a hacerla ya para que el lunes podamos verla. Cada vez que tu mente piense fulanito, es lo que sea... Lo haces un árbol, lo haces un árbol, lo haces un árbol, lo haces un árbol. ¿Eh? Fulanito, eh, lo que sea cual. Es que pensamos barbaridades, sí, sí. Yo siempre le explico a la gente, si yo tuviera un aparato que conectara con lo que estás pensando y se oyera por un altavoz, os ponía a todos rojos. Cada vez que tu mente piensa fulanito es lo que sea, tienes que preguntarte cómo tú eres... ¿Quién eres tú más? ...o has sido exactamente eso. Y lo de has sido es por facilitar. Y practicarlo, ¿eh? Practicarlo. Es decir, cada vez que tu mente, si tú, tu mente piensa el arrogante de mi hermano, mírate a ti mismo y pregúntate ¿Cómo yo soy arrogante? ¿O cómo he sido arrogante? De hecho, ¿cómo estoy siendo yo arrogante ahora mismo? Porque en realidad es ahora mismo. Y os voy a explicar por qué es muy fácil. Si recordáis el esquema de la mente, ponle... ¿Puedo utilizar una palabrota? Estamos en sábado. Ponle que tú ves a un gilipollas ahí fuera. No, no, gilipollas. Ponle que tú ves a un gilipollas fuera. En realidad tú no estás viendo a ningún gilipollas fuera. Aquí fuera ha ocurrido un evento que se ha compuesto en tu caja de memorias y en tu caja de memorias hay un gilipollas que es lo que has reconocido. Tú lo que has reconocido es a tus gilipollas. Porque no puede ser de otra manera. Mira, imaginaros dos personas aquí. Uno, uno que viene, ponle, de las islas estas de la Polinesia donde no hay propiedad, la gente no roba, ¿no? Uno que no tiene el concepto de robar, vamos, y además no tiene ni siquiera el concepto de la propiedad con ese entorno educativo. Y un carterista. Imaginaros que hay un carterista en la sala. ¿Quién ve al carterista? El carterista. El carterista reconoce al carterista. El que solo es no lo reconoce, porque no, 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 no tiene la experiencia para reconocerlo realmente. Cuando tú dices un arrogante, estás reconociendo una estructura tuya. Estás simplemente proyectando una estructura tuya. Bueno, eso es lo que dice todo el mundo. Dice, no, no, pero es que mi marido es el polla. Objetivamente. ¿Los casos objetivos de qué? Una persona, o una persona, un adulto y tal, que no trabaja o hace lo mínimo. O hace lo mínimo, eso es objetivo. Sí, sí, pero no, yo a lo mejor no es que hago lo mínimo. Vamos a ver, yo estoy hablando aquí de que cuando tu mente hace juicios rápidos, que es, se describe, tú estás en tu cocina, es un ejemplo, ¿eh? Ah, vale, eso es rápido. Tú estás en tu cocina, entra tu marido y tu mente piensa el guarro de mi marido y lo piensa y notas una pequeña contracción. Es decir, el pensamiento produce... ¿Es que esto no pensamos? Sí, totalmente, vamos. O sea... Yo con el coche y yo con mi marido, ¿qué es eso? Por eso tampoco podemos pensar. Vale, vale, se nota que todos son juicios rachos. Y entonces, tú inmediatamente te haces el que intentas ver eso. Bien, ¿qué otra cosa hacemos con los pensamientos? ¿Mentir? Sí, mentir. Mentalmente. Mentir, sin parar. Sí, sí, sí. Es así. Mentir, sin parar. Proyectándote como Superman, diciendo lo que no es, inventándote realidades. Y hoy viene tu mala cama que luego loco. Exactamente. Mentir. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con las mentiras? En cuanto la detectas, descartarlas, no perder el tiempo con las mentiras. Cada vez que te ves en la ducha contando una milonga y lo ves y te das cuenta y dices, una milonga, fuera. Bueno, y vuelves tu atención al agua, a la respiración, al mantra, a lo que sea. Pero, no te dejas ir por la milonga, ¿por qué? Porque lo que nos pasa es que nos animamos y empezamos a desarrollar la milonga y entonces terminamos sucumbiendo a la milonga. ¿No? Entonces, otra cosa que hacemos es mentir. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que aprender es, se llama apego a la verdad. ¿Qué quiere decir? Apego a la verdad. A la verdad. Cualquier tradición espiritual no te dice, oiga, miente a usted. Te dice todo lo contrario. ¿Apego? ¿Qué quiere decir apego a la verdad? Bueno, pues, que primero, te apegas a la verdad de los hechos. Es decir, ¿sabéis cuántas mentiras cuenta un americano medio? Hay un estudio que se hizo hace poco, que hicieron varias universidades grandes, Harvard, con 245 mil americanos. O sea, un buen estudio. de años, de años, ¿eh? Tardaron. Y, y una de las cosas que estudiaban es, ¿cuántas mentiras se cuentan sobre cosas, sobre los hechos, de media, cada día, un americano, que mienten menos que los españoles? ¿Cuántas, cuántas un americano? ¿Cuántas creéis? ¿De media a diaria? Diaria. ¿25 o 30? ¿7? No, 25 son los españoles. ¡Qué fuerte! Sí, ¿en verdad es el español? Sí, sí, 7. No, pero los españoles digo nada. Ah, hombre, pero no, en español no hay ningún estudio. Pero vamos, yo que conozco bien a los americanos, te aseguro que aquí mucho más. Mentirían cuando lo quieran. ¿Eh? Entonces, ¿qué es una mentira? Pues una mentira, no solo son las grandes mentiras, sino las muchas que contamos al día. ¿sales esta noche? No. Y tú dices no, pero es sí, pero dices no, y dices no unas veces porque te da la gana de decir no, y otras veces porque dices, bueno, no me apetece que sepa que voy a salir, o por algo, siempre encuentras la justificación, pero mientes, o una amiga tuya te pregunta, ¿qué tal me queda este vestido? Y tú ves que le hace el culo gordo, y dice, ay, estupendo, Manuel. Pero la verdad libera, la mentira ata. ¿Eh? Y entonces, oye, si quieres estar atado, pero lo más fácil es enfrentarse a la verdad. Además que a veces decimos no, porque todos, todos los pequeños yos justifican sus actos. Todos nosotros justificamos, y nos justificamos porque lo necesitamos, nuestras acciones. Dicen, hombre, no, yo le he mentido a Manolita, porque se ha gastado un dineral en nueve, y entonces no la voy a hacer tener un disgusto, en realidad estás traicionando a Manolita, que la estás haciendo creer que le queda bien, y le hace un culo que es un pandero. ¿Entiendes lo que digo? No son cosas, es decir, es decir, es decir, es decir, que, que la mentira, es decir, tú te tienes que apegar a la, a la verdad de los hechos, y enfrentarte a la verdad de los hechos, y si vas a salir, y no te apetece, salir con esa persona, pues, se lo dices, sí, voy a salir, pero voy a salir con fulanita, ay, puedo ir, pues mira, prefiero que no, porque quiero hablar con fulanita, y prefiero que no, y entonces eso va aclarando tu vida, va aclarando tu situación, va haciéndote una persona íntegra, te va haciendo una persona sincera, es esencial la sinceridad y la honestidad en la vida, y en tu propio desarrollo personal, entonces, apego a la verdad, quiere decir, a la verdad de los hechos, pero quiere decir también, aprender a pensar, hablar, y actuar, en coherencia, es decir, nosotros, acostumbramos a, pensar, lo que pensemos, decimos, lo que nos parece conveniente, y hacer, hacer, ya veremos lo que hacemos, pero no hay, no hay, no hay coherencia, y entonces, esa incoherencia, produce, desequilibrios en la mente, que son fruto, de futuros problemas, porque hasta que no se arregla, esa incoherencia, quiere decir que la información está mal, y hasta que la evolución empuja, hasta que no se arregla, la circunstancia me empuja, y en vez de demorar el tema, pues, para qué quieres, para qué quieres sufrir, más de lo necesario, cuanto antes liquides, mejor, entonces, uno tiene que aprender, y encontrar, el pensamiento, que puede hablar, y de acuerdo al cual actúa, es decir, que si lo que piensas, dices, claro, es que esto no lo puedo decir, bueno, pues entonces, una de dos, o lo que piensas está mal, entonces tendrás que arreglar, lo que piensas, pero si ves que lo que piensas, es lo que piensas, y es lo que piensas, y es lo que te sale, pues entonces, enfréntalo a la verdad, hijo, y cuéntalo, dice, no, es que me acuesto con mi vecina, no se lo puedo decir a mi mujer, bueno, pues, como que no se lo puedes decir a tu mujer, pues, pues menuda traición, es decir, el engaño, el engaño es lo peor, es decir, no se lo puedo decir, porque se divorciaría de mí, pues hijo, pues entonces, haberte casado con otra, que fuera más liberal, yo que sé, no, es decir, que lo que no se puede es mentir, y lo que no se puede, es no ser íntegro, y pensar una cosa, decir otra, y hacer otra cualquiera, que es un poco eso, haz lo que digo, no, haz, haz como digo, pero no como hago, no, es decir, no puede haber una contradicción, entre lo que dices y lo que haces, porque entonces, lo que dices ni siquiera tiene fuerza, ni siquiera tiene presencia, ni siquiera llega, no, no impacta, ¿qué quiere decir apego a la verdad? también, pues quiere decir, que lo primero que es la verdad, es decir, quiere decir, que, que sea lo que sea, lo que tu mente piensa, tienes que ser capaz de dudar, y decir, ¿es esto verdad? es decir, cuando tú estás pensando, por poner el ejemplo de antes, mi hijo tiene que desayunar, tienes que aprender a pensar, vamos a ver, ¿esto qué piensas de que tiene que desayunar? ¿es verdad? porque a lo mejor no es verdad, a lo mejor, sí, si desayunas si quiere, lo que pasa es que puede tardar dos horas, bueno, bueno, pues, si le pasa el tiempo y no ha desayuno, te quiero decir, te lo lleva sin desayunar, le pones un bocadillín, en un plastiquín, y le toma hijo, para luego, mira que come el lento, es decir, y ya está, te quiero decir, que cada uno tiene sus maneras y sus formas, no de educar a sus hijos, etcétera, etcétera, aquí no estamos aprendiendo, que como si hubiera una forma de educar, cada uno tiene su forma de educar, simplemente, quiere decir, en este apego a la verdad, verdad quiere decir, apegarte a la verdad, quiere decir, que eres capaz de inquirir en la verdad, es decir, nosotros nos creemos cualquier cosa que pensamos, y sin embargo, los pensamientos son pensamientos, no la verdad, ningún pensamiento, por elevado que sea, es la verdad, pensamiento, digamos, por el típico pensamiento elevado, no un sofisticado, el de Einstein, igual a mc cuadrado, original, sofisticado, elevado, es la verdad, no, es relativo, ya vendrá, no tardará en enviarle, la forma, bien, más cosas que haremos con los pensamientos, son las tres minutos y diez, bueno, pues lo dejamos aquí, lo otro que hacemos con los pensamientos, y con eso, continúo mañana, y esa va a ser una sesión larga, y vamos a hacer una práctica, es, engancharnos, con alguien, oh no, lunes, 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 ¿tomorrow? No, 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 no. A tu egoísta, a tu, es decir, en realidad, y lo que te molesta es verlo, esto se ve mucho en los niños, porque los niños adoptan nuestros patrones negativos, y cuando nos molesta el patrón negativo del niño, en realidad nos está molestando que nos vemos a nosotros mismos en nuestro hijo. Pues igual que pasa con los hijos, pasa con el resto. y pueden adoptar el pensamiento de lo que nosotros decimos vamos a ver, eso es lo de la herencia que yo decía todos los que tenéis hijos crecidos, yo mis hijos tienen ya unos 30 y... no, 30 hijos, 30, 33 ya he perdido hasta la cuenta y la otra 29 o sea, ya son mayores pero vamos, lo que se les vio claramente es que, oye, todas mis características negativas esas fueron las primeras que expresaron en la adolescencia era la expresión de mis negatividades una cogió unas, otra cogió otras y también cogieron las de su madre y todo eso se mezcla pero realmente, es decir lo heredan es una manera de hablar igual que los gemes, vamos no lo heredaron del vecino, vamos lo heredaron de su padre y de su padre cuando se termina hasta cuántos años esta esta fase, esta fase ¿qué edad? ¿qué edad? ¿qué edad? ¿qué edad? es muy variable pero realmente algunos continúan hasta que mueren no hay un poco más cuando se termina lo que ocurre 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 si tu marido si tu marido está descalzo porque eso es como si yo le digo a mi hijo con una botella de whisky hijo no bebas esta noche con un vaso de whisky hijo no bebas ni se te ocurra entonces el niño primero por un lado me quiere imitar porque me modela y por otro lado y por otro bueno pues joder pues deja de estar descalzo porque si no le está haciendo una contradicción bueno mira los nórdicos en las casas van descalzo yo voy descalzo ya pero porque no llevan cabello porque eso hace 5 minutos no llevan cabello Gracias por ver el video.